Hace tiempo que no hablaba de mi cortometraje, así que hoy lo vamos a retomar. Toda película, o mejor dicho, toda buena película que funciona, que está bien narrada, tiene una estructura. Y es fundamental conocer y entender esta estructura que aplica a todas las narraciones, para así poder aplicarla a mi historia. Eso que ven allí, son las 15 hojas que componen el guión de mi cortometraje. Bueno, como verán, me he estado peleando con algunas hojas, pero eso es debido a que siento que hay algo que no está funcionando en cómo cuento la historia. Y precisamente acomodé las hojas así, porque algo que es muy útil a la hora de analizar un guión, una historia, es tratar de verlo en forma secuencial. Y aplicando la lógica de escritura de guión, cada hoja corresponde a un minuto de película. Por lo cual, observando toda la historia así, puedo detenerme y ver qué sucede en cada minuto y en qué momento de la historia. Utilicemos de ejemplo una película que, supongo todos habrán visto, Tiempo de Valientes, de Damian Sifron. En el primer acto tenemos lo que es el incidente estabilizador, pero aún así nos desenvolvemos dentro de lo que es el mundo ordinario de nuestro protagonista. Hasta lo que es la llegada del inminente primer punto de giro, donde el mundo del protagonista se vuelve patas para arriba. Luego, en el desarrollo, en el mundo de cambio, tenemos el segundo punto de giro. El cual puede adquirir diferentes nombres como la barrera, la complicación, el pre-punto de giro, el punto medio, etc. Todo esto sucede en el desarrollo de la película, que es en el segundo acto. Y luego llegamos a el tercer acto, que sucede básicamente en la última media hora de la película, en el cual el protagonista emprende el camino hacia su último desafío. Todo esto que acabo de decir acerca de primeros 30 minutos y últimos 30 minutos y la duración de cada acto, son muy laxos. Y van a encontrar seguramente muchos ejemplos de películas que no siguen esta duración estimada. Pero aún así, son términos que sirven como guías o sirven para ayudarte a la hora de entender lo que estás haciendo en cada acto. Ahora solo es cuestión de entender por qué siento que mi guión no funciona. Tengo planteado el primer acto, planteo el protagonista, planteo la situación, planteo la acción destabilizadora, planteo el inicio del conflicto, tengo el segundo acto desarrollado, tengo el comienzo del tercer acto y el desenlace. ¿Por qué siento que no funciona? Aquí está el gran error que estoy cometiendo. Estoy tratando el guión de un cortometraje como si fuera el guión de un largometraje. Y no son iguales. Y para este caso, utilicemos un corto que pueden ver gratis en YouTube, y es el corto Apagón del Universo Playerunner. Y recurramos a algo que es fundamental para cualquier adquisición de conocimiento. Un libro. Resumiendolo muy rápidamente. En el cortometraje, se narra la historia de un solo acontecimiento, un suceso, que produce un cambio en el protagonista o los protagonistas. En cambio, en el cortometraje, narra un acontecimiento mayor, que demanda muchos sucesos para contar la experiencia completa del protagonista o los protagonistas. En los cortometrajes, en el desarrollo del conflicto, es posible que algunos puntos de acción no se presenten o se fundan con otros. Y ahora, pensándolo mejor, logro observar cuál es el problema. En mi guión, el primer punto de giro, no llega recién hasta el minuto 7. Recién en el minuto 7, es cuando mi personaje se ve puesto en peligro. El conflicto tarda mucho en llegar. En cambio, en el guión del corto de Blade Runner, el conflicto está establecido desde el primer minuto. Luego de establecer el conflicto, conocemos un poco más a los protagonistas y luego vemos sus conflictos internos. Por lo cual, vamos a eliminar estos primeros 3 minutos en los cuales presento al protagonista y presento una serie de temas que luego, sinceramente, no desarrollo bien en lo que es el resto del guión. Así que, adiós primeros 3 minutos. Bueno, tal vez ahora le vea un poco más de sentido. ¿Quieren saber de qué trata? Muy bien. Es un youtuber, vamos a decirle, pseudo periodista, que va a revelar cierta información al público. Y cierta figura de poder debe impedir que este youtuber publique esta información. Básicamente, eso es lo que sucede. Y todo esto que sucede en cámara. Muy bien, seguiré trabajando en el desarrollo de la historia. Gracias por ver este video. Perdón por haber tardado tanto, pero bueno, como ya les comenté, tuve problemas con el desarrollo del guión y con el desarrollo del corto. Y bueno, me llevó un tiempo descubrir qué es lo que estaba mal. Y luego me llevó un tiempo también hacer este video. Pero, les prometo que ya voy a retomar el ritmo y van a tener más videos más seguido. Videos sobre cine y sobre las cosas que amamos todos. Suscríbanse, denle like, compartanlo y bueno, los veo la semana que viene. Gracias.